¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¡Feliz Día Mundial del Teatro! Un Día Mundial del Teatro un poquito triste de alguna manera porque efectivamente, como ya todas y todos sabemos, pues no hay teatro, estamos todos encerrados por el coronavirus. Estamos aquí sufriendo el coronavirus y bueno, pues nada, yo sí creo que el teatro es un acto de reunión, es un acto de convivencia, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de leer un poco de dramaturgia en el Día Mundial del Teatro. Ya que no podemos asistir al teatro, ya que no podemos ir presencialmente al teatro, pues yo quería aprovechar para leer un texto de Angélica Lidl, que es una dramaturga brutal, siempre necesaria, muy poderosa, muy potente y que además tiene como esta cosa que te cala los huesos, que te simbra. Angélica Lidl te simbra. Esto es parte de la trilogía del infinito. Entonces, bueno, como parte de los festejos del Día Mundial del Teatro, voy a leerles algunos textos que escogí para esto y algunos que caerán al azar. Angélica Lidl, bueno, les digo, es una dramaturga que no utiliza un, digamos que no tiene un tratamiento, para quien no lo conoce, no tiene un tratamiento de dramaturgia como estaría uno acostumbrado, ¿no? Analogado, aristotélico, inicio, desarrollo, desenlace. Es más una dramaturga contemporánea, pues que trabaja con la imagen, con la provocación, con la serie de imágenes encabalgadas. Es más como una dramaturga poeta, lírica, de la violencia, de romper la inercia, de la víscera, de la entraña. Entonces, digo esto para, como medida, es una dramaturga catalana muy provocadora, muy interesante y que es una de mis grandes, bueno, es una de las dramaturgas que yo más admiro. Este libro, este bello libro, me lo trajo María Valam de Barcelona. Es la trilogía del infinito de Angélica Lidl y lo vamos a leer un pedazo, unos cuantos fragmentos para celebrar el Día Mundial del Teatro. Dice, Lausanne, 19 de marzo de 2015, nueve meses antes de la matanza. Estreno de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Me duele el corazón, la víscera, un dolor físico y me tiemblan los brazos. Hoy los cuervos han llegado a todas las ventanas a las que me he asomado. Hay dos cuervos presentes todo el día en la cornisa del edificio de enfrente. Y uno se ha quedado mirándome a través del cristal del restaurante chino donde he comido. Me ha dicho, esto que vas a comer es su cuerpo y esto que vas a beber es su sangre. Es él. Piensa que a partir de este momento ya está dentro de tu cuerpo, pero él debe aceptar esta ofrenda. Si no la acepta, lo vomitarás, pero seguirás trabajando, pues ese es tu castigo. Al otro lado del Edén, transformarlo todo en poesía. Tu castigo es el trabajo. Esa línea final me encanta para los teatreros. Me gusta pensar en los teatreros cuando dice, ese es tu castigo al otro lado del Edén. Transformarlo todo en poesía. Tu castigo es el trabajo. Es decir, ingerir el cuerpo, lo que dice antes, ingerir el cuerpo del hombre, no solo de Cristo. Ingerir el cuerpo del hombre, del ser humano, tragarte la víscera, toda la sangre, beber de ella y luego transformar eso en poesía, sublimarlo del otro lado del Edén. ¿Qué quiere decir del otro lado del Edén? Que los teatreros estamos fuera del paraíso, los artistas estamos fuera del paraíso. Entonces, cuando Angélica Lidl dice que hoy, es que además queda muy bien con la contingencia del coronavirus. Lo voy a volver a leer. Es un fragmento muy breve, muy breve, vean el tamaño, pero quiero que piensen en este momento que estamos viviendo de contingencia sanitaria, de crisis mundial y del Día Mundial del Teatro. Lo voy a volver a leer. Dice, Lausanne, 19 de marzo de 2015, nueve meses antes de la matanza. Estreno de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Me duele el corazón, la víscera. Es un dolor físico y me tiemblan los brazos. Hoy los cuervos han llegado a todas las ventanas a las que me he asomado. Hay dos cuervos presentes todo el día en la cornisa del edificio de enfrente. Y uno se ha quedado mirándome a través del cristal del restaurante chino donde he comido. Me ha dicho, esto que vas a comer es su cuerpo. Y esto que vas a beber es su sangre. Es él. Piensa que a partir de este momento ya está dentro de tu cuerpo. Pero él debe aceptar esta ofrenda. Si no la acepta, lo vomitarás. Pero seguirás trabajando. Pues ese es tu castigo. Al otro lado del Edén, transformar todo en poesía. Tu castigo es el trabajo. Puta, es poderosísimo. Porque además, Angélica Lider tiene un libro muy poderoso que se llama El Sacrificio como Acto Poético. Que es casi una biblia para cualquier teatrero. Porque es un libro de ensayos y de conferencias que haya dado por el mundo. Donde habla de cómo ella, su estética, su poética es la de él o la que ejecuta un sacrificio. Que su obra es un sacrificio de sí misma. Comerse el cuerpo, atragantarse, cagarlo, escupirlo, sufrirlo. Y justo el artista es este que toma la herida social, la problemática, la contingencia. Los cuervos agoreros se los traga. Los murciélagos como los chinos se los come. Y lo construye, lo transforma en poesía. Ese es su castigo. Ese es su trabajo. Como dice Dios, cuando Adán y Eva comen de la manzana, de la sabiduría, los expulsa del paraíso. Y le dice, vivirás del sudor de tu frente. A los artistas nos dijo, te la pasarás trabajando, sublimando la herida social, la herida de todos. Todo lo que la gente no quiera para sí, tú te lo vas a tragar. Tú vas a vivir de ello. Entonces, bueno, ahora voy a leerles una carta de Yurokara a Issei Sagawa. Y que después, primero lo leeré. Igual es parte de esta trilogía del infinito, Angélica Lidl. Y luego platicaré por qué elegí este fragmento para celebrar el Día Mundial del Teatro. Carta de Yurokara a Issei Sagawa. Sé lo que es ser mirado por encima del hombro por ciertas mujeres extranjeras. Pero la única que puede conmoverlo es la mujer blanca, hasta el punto de que para sus ojos solo existe ella. En realidad se trata de la fantasía del blanco para los japoneses. De la búsqueda de la raíz de la atracción por la mujer extranjera, por la piel blanca, a través de las generaciones anteriores, desde los tiempos de Shiro a Makusa, hasta la época en la que Perry desembarcó en el Japón, más o menos desde 1637 hasta 1853. Cada cultura tiene sus fantasías. Quiero ser comido por una mujer blanca, joven y bella. Me gustaría que sucediera, responde Sagawa San. Elegí este otro fragmento porque ese final, cada cultura tiene sus fantasías. Pero habla de la fantasía del blanco. Pero justamente no del blanco, del hombre blanco. O sea, sí, también, por el asiático que decía el japonés. Pero es curioso porque creo que el teatro es un arte que se basa en la diferencia, en la otredad, en lo diferente, en la disidencia, en todo lo que... O sea, nosotros vamos al teatro a encontrarnos con eso que no es, que me es ajeno, para de ahí volver a eso que es mío. Es decir, nos acercamos a lo extranjero, a lo extraño, a lo que no tenemos, lo miramos con deseo, lo miramos como queriéndonoslo tragar, lo que dice. Y si quiero ser tragado por algo blanco, lo dice el asiático. Entonces vamos a ese lugar a degullir el cuerpo extraño para volverlo nuestro. Es como ponerte la piel del león, como ponerte la piel del lobo encima, como comerte a un conejo para adquirir su velocidad, para adquirir su ligereza. Entonces creo que el teatro es un acto metamórfico, el teatro es un acto totémico, el teatro es un acto de extrañamiento, de engullimiento del otro. Y hay que aceptarlo en su naturaleza, no podemos negarle que el teatro es un acto de violentía para romper la inertia, es decir, la violentía no es de violentar a alguien, o sea, sí, pero es romper con la inercia, romper con una... La inercia es todo aquello que va a velocidad constante. Entonces para romper a velocidad constante puedes dar un enfrenón o puedes acelerar de golpe. Entonces, bueno, Angélica Lidl habla un poco de engullir al otro, de tragártelo. Ahora elegí otro fragmento de esta trilogía del infinito de Angélica Líder para celebrar el Día Mundial del Teatro, que es maravilloso y brutal. La acción de ver con tus propios ojos se llama. No podemos concluir sin la intervención de los patólogos, sin un estricto protocolo en busca de indicios y verificaciones, sin un examen riguroso para un diagnóstico acertado de la muerte, sin una morgue limpia, desinfectada, bien equipada, sin mesa de autopsias, sin balanza y sin instrumental. Tal, las autopsias se dividen en clínicas y criminales. Si el cuerpo se encuentra bajo circunstancias sospechosas, truco o trato, la autopsia será practicada en laboratorios forenses, especialmente preparados, para buscar los signos de las pasiones humanas y devenir en secuaces de la ley. A diferencia de las autopsias clínicas, cáncer, insuficiencia coronaria o renal, en el informe de las autopsias criminales, la muerte puede aparecer consignada como natural, accidental, homicidio, suicidio o sin determinar. Al final, como al principio, solo la palabra. En ambos casos, se realiza en primer lugar una exploración superficial del cuerpo y de todas sus cavidades. A continuación, se extraen los fluidos y se lava. Tantas y tantas veces pienso en ti cuando dejo correr el agua sobre mi carne muerta. Para abrir el cadáver de par en par, se practica una incisión en forma de Y sobre el pecho, partiendo desde los hombros y bajando a través del esternón. Los órganos de la cavidad abdominal son los primeros en extraerse. De cada víscera se analiza el tamaño, la forma, el peso, el color, las abnormalidades, procediendo a su disección en busca de mayores aclaraciones. Asimismo, se toman muestras del contenido estomacal, fluido espinal y una parte del hígado. En el caso del cerebro, se corta la zona superior del cráneo con una pequeña sierra eléctrica que permite extraerlo completamente. Muchas veces se añaden inspecciones de sangre, biopsias o procedimientos radiológicos que ayudan a obtener resultados más certeros. Una vez terminada la revisión, se vuelve a colocar los órganos dentro del cuerpo con sumo cuidado, con sumo cuidado, a fin de preservarlo para sus funerales. El cuerpo que posteriormente se cierra, cosiéndolo, manteniendo como un bordado rudimentario y mistérico la señal de la Y. La Y, la Y, esa conjunción antigua destinada a unir las palabras, las palabras que el cadáver ya nunca más podrá unir y que tal vez por proceder la Y de un jeroglífico con forma de espiral, Y, denota la idea de repetición hasta el infinito, hasta el más allá. Como hoy vamos a prescindir de los patólogos, si son ellos los que establecen la causa legal de la muerte, en mitad de la escandalosa belleza, si el vértice de la crueldad es la fascinación. Los crímenes se cometen dos veces. El arte del forense y del teatrero es volver a matar. Nuestros patólogos son los encargados de escuchar la gigantesca violencia que aúlla desde la garganta de cada herida como un área cruda y silenciosa, empujándoles a lanzar por los aires los escalpelos para pedir explicaciones a la inmortalidad. Y todo este movimiento de vísceras y fluidos, toda esta lectura dentro de nuestros cuerpos, si alguien pudiera leer dentro de mí. Autopsia significa la acción de ver con tus propios ojos. No hace más que reafirmar la existencia de lo no visible, difuminando la línea que separa la historia humana de la eternidad. Podría deducirse que el alma y Dios son la misma cosa, desgajado cada espíritu de una sola conciencia y depositado temporalmente en nuestros frágiles cuerpos mientras dura nuestro insignificante paso por el mundo, para luego ser devuelto, tras la muerte, a esa única y eterna radiación. Pero finalmente, Dios es el no saber, ajeno por completo a lo posible, al conocimiento, a las respuestas. Dios es la ausencia de la verdad, por ser la verdad hija de la razón. La razón que jamás ha enjugado una lágrima. Dios, y el teatro, es el error. Porque el error no es la equivocación, sino lo desconocido. De nada sirve dudar de la existencia de Dios. ¿Existe o no existe Dios? La cuestión no es su existencia, sino la necesidad de que Dios, y el teatro, exista para batallar con Dios y con el teatro. Se duda con el mismo fervor con el que se cree. Si aniquilamos la idea de Dios, aniquilamos a la vez la angustia. La angustia, la gravedad. La angustia que hace miles de millones de años dio origen a la humanidad. Porque Dios y el teatro son una ausencia. Dios es siempre una ausencia. Es aquella imagen que siempre nos falta. La imagen oculta a causa del integrismo de la verdad. Esclavizados por el materialismo de la verdad. Por el engaño de la verdad. Por haber tantas veces... Perdón, por haber tantas verdades como motas de polvo. Dios es el responsable de la perspectiva invertida. No euclidiana, sino invertida. Más diminutos cuanto más cerca estamos de su gran lente. Un campo de fuerza donde las líneas invisibles poseen más fuerza que las visibles. Convergiendo los rayos no en un falso horizonte azul. Festoneado de idílicos ríos y montañas. Producto de la falsa mirada de los hombres sobre la tierra. Al irrumpir el paisaje en la pintura, murió la eternidad. Sino convergiendo en un único ojo que nos mira. Nos mira desde algún lugar que no podemos identificar. Y esa perspectiva invertida no puede proceder de otro lugar que de la mirada de Dios sobre los hombres. Y del teatro, del arte. Rectángulo negro, fondo de oro, océano o secuencia matemática. Esos números imaginarios que escapan nuestra comprensión. Solo pueden proceder de la geometría del reino de Dios. La geometría de toda esa maravilla inexplorada, oculta. Que viaja a una velocidad mayor que la de la luz. Dios es la euforia de la ingravidez. Dios es nuestro infatigable viaje hacia las estrellas. Y frente al exceso de la muerte. Frente al exceso de los funerales y las autopsias. Cuando los cerebros resbalan en las manos de los forenses. Se aniquila la verdad que nos constriñe y nos somete. Para alcanzar el éxtasis. El no saber. El éxtasis. Porque Dios es nuestra osadía. Dios es nuestra perversión. Dios es la perversión que nos libera. Nos libera de la prisión de la realidad externa. Nos libera de la práctica de un sistema de obligaciones exteriores ejemplares. Él es el trasgresor que contra toda lógica y contra toda ley y contra toda la verdad y contra toda respuesta nos devuelve la primera energía. Puta madre. Tú oyes este texto de Angélica Líder hablando de Dios. De esa mirada perversa. De esa mirada que subvierte las cosas. Que te devuelve al no saber. Que rompe la razón. Que rompe con las verdades. Que rompe con las verdades unívocas. Que habla de la autopsia del cuerpo a través de esta Y que haces en el cuerpo. Que cortas. Que los separas. Y yo pienso en la Y de Edipo Rey. En el cruce de caminos. En ese momento donde surge la peripecia. La X. La persona que está arriba. Y por un accidente del destino acaba abajo. Pero pasa de la ignorancia a la sabiduría. Del no saber quién eres. Al no saber todavía más quién eres. Y por ende comprender o tener un atisbo de lo que es la existencia misma. Yo creo que... Bueno, estos textos de Líder lo puedes representar como quieras. Ella los representa leyéndolos. Los representa con vísceras en la mano. Pone camillas. Pone espacios forenses. Trabaja con la sangre. Es como es muy artodiana ella. Y bueno, ahora voy a leer. Para continuar con este festejo del Día Mundial del Teatro. Un texto que dice pronto. Que se llama Pronto seremos canto. Que me parece importante. Porque se llama... Empieza con la décima y última plaga de Egipto. Es lo último que voy a leer de esta trilogía. Del infinito de Angélica Líder. Para celebrar el Día Mundial del Teatro. Pero me parece importante leerlo. Porque, pues, tiempos de plagas. La décima y última plaga de Egipto. Esto son diálogos. Está dialogado. Yo haré las voces. ¿Queda mucho para llegar? Tres horas. ¿Han traído ya el desayuno? Tómate las pastillas. No, ahora no. Me dan sueño. Yo también las tomaré. Estaremos dormidas cuando lleguemos. No puedes dejar de tomarlas. No las encuentro. ¿Has traído el jarabe para las náuseas? Sí. ¿No las encuentras? Las he olvidado en casa. ¿Has olvidado las pastillas en casa? No me pegues ahora. No me pegues ahora. Las dejé al lado de tu maleta. Las olvidé. Solo tenías que meterlas en la bolsa. Lo siento, mamá. Las olvidé. Lo has hecho a propósito. ¿Cambiarían las cosas? Si Dios no existiera, ¿cambiaría algo? Toma las mías. No llores, mamá. No creen en nada. No creen en nada. Deja de llorar. Necesitamos descansar. No quiero tomar tus pastillas. No quiero. No quiero tomar tus pastillas. Son parecidas a las tuyas. Está bien. Me las tomaré. Con dos es suficiente. Dame agua. Hay personas a las que nunca hemos visto dormir. No llores. Tómate las pastillas, por favor. ¿Ya nadie te llama Angélica, mamá? Nadie. Dios también le cambió el nombre a Abraham. Primero fue Abraham, que significa padre exaltado. Y después lo llamó Abraham, que significa padre de muchos. ¿Abraham significa padre de muchos? Sí. No lo sabía. Dame el libro. ¿Cuántas pastillas te has tomado? Dos. ¿No te has tomado más? No. ¿Me puedes volver a leer ese poema? Sí. En oscuros bancos están sentados, apretados y levantan las miradas apagadas a la cruz. Los sirios vislumbran como velados y sombría y como velada la faz mortificada. El incienso sube. El incienso sube de dorado vaso hacia la altura. ¿No? Un sangriento. Un sangriento rostro del dolor. El último texto. El último texto que quería leer donde se compara a el actor con un sacerdote. Un sacerdote ya al que nadie hace caso, un sacerdote ya desesperado, un mísero actor, dice, que hace un rito ya vuelto a hacer infinitas veces para pedir la piedad de Dios o del universo en tiempos donde la gente se tiene que tomar pastillas, donde la gente necesita sanar, curar, adormecer. Porque el teatro es un acto religioso, el acto tetraligioso en tanto religar, volver a unir, pero unir no solo unos con los otros, sino volver a unirnos con la misticidad, volver a unirnos con la caverna, volver a unirnos con la madre, con la tierra, con la naturaleza, volver a los cantos eleusinos, volver al inframundo como lo hizo Perséfone cuando, que después eso es un poco el rito eleusino, volver a encontrarte con Hades, volver a la caverna. Y luego poder renacer es el acto de las resurrecciones, como lo dice Angélica Lidl en otro de sus textos, y como lo sabemos los teatreros, que el teatro es una cosa que sucede en una caverna, en un espacio oscuro, donde la gente se mete en esa caverna y saldrá de esa caverna ya después de haber muerto y saldrá con una resurrección, muerte y resurrección. A eso vamos al teatro, a morir, para volver a, para salir renacidos, salir al sol así lampareados y siendo otros, habiendo aprendido algo, habiendo llegado a una catarsis en el inframundo. Como le pasa a Orfeo con Eurídice, como le pasa a Heracles, como le pasa a todos, a Mayagüel y Quetzalcóatl, como le pasa a todas las divinidades crísticas, pues van, y teatrales, Dionisios, el que entra dos veces por la puerta, dos en vainos. Todas las divinidades son divinidades, todas las divinidades teatrales son divinidades del trigo, porque el teatro nace con la agricultura y con la concepción de ofrendar la sangre para que el universo continúe, para que vuelva a salir el sol, como lo hace Osiris, como lo hace Quetzalcóatl, como lo hacen nuestros dioses, el juego de pelotas. Teatro es un juego y un juguete cosmogónico. Entonces, bueno, yo quiero decirles que esta crisis, esta pandemia, este coronavirus, nos va a permitir morir, encerrarnos en esta caverna y volver a salir. Por eso es profundamente teatral, aunque no podamos hacer teatro, aunque no podamos meternos en un teatro, estamos viviendo una situación altamente teatral. Estamos encerrándonos en la caverna para poder morir y renacer. Así que disfruten de este tiempo, enciérrense, mueran, permítanse esa muerte, porque la verdad es que a este, como dirían Esahualcóyotl, el gran tlatoani mexica y poeta, solo un rato aquí en la tierra, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de pluma de Quetzal, se desgarra, aunque sea de oro, se entierra. Ahora, solo un rato permanecemos aquí, solo un rato aquí en la tierra. Venimos a morir, estamos deprestado. Entonces, disfruten este momento, guárdense, súfranlo, muéranlo, hagan su catarsis, su catabasis, su descenso al inframundo y luego que venga la resurrección. Y bueno, para terminar, quiero esta reflexión de Día Mundial del Teatro. Quiero leerles en voz alta un texto que escribí hace tres años para el Día Mundial del Teatro, del cual sigo creyendo fervorosamente en él, que se llama Yo soy el peor teatrero del mundo. Me recuerdo un poco a cuando Juana Inés dice, yo la peor del mundo, así como decir, y lo firma con sangre, renuncia a los libros. Yo renuncio al teatro, pero renuncio al teatro como edificio teatral, renuncio al teatro como teatro institucional, renuncio al teatro como teatro que quiere la aprobación de sus cofrades, que quiere caer bien, renuncio al teatro que quiere quedar en la convocatoria, al teatro que se hace para la beca, renuncio al teatro que está muerto, que está viejo, que no se replantea, que no se recuestiona, renuncio a todo ese tipo de teatralidades que alejan al público en lugar de acercarlo. Entonces les voy a leer este texto muy breve que dice, yo soy el peor teatrero del mundo, porque no creo en la ficción dramática. A mí de entrada me parecen chaquetas eso de que voy a entrar en ficción, o déjame me concentro, o déjame ir para adentro. ¿Adentro dónde? ¿Estás o no estás aquí? Con los ojos abiertos, los sentidos dispuestos y el oído atento. Ese que estornudó, estornudó. Y ese texto que no se dijo, no se dijo. Nada de, oye, qué bien tapaste el error. No, el teatro, como dice Lidl, y como decía yo aquí, es el acto fallido, y errar es humano. Errar e irrumpir es lo que hace que haya vida en las tablas y no simulación. Errar e irrumpir es lo que hace que haya vida en las tablas y no simulación. Porque yo no creo en los personajes. El personaje no existe. ¿Quién carajos es Hamlet? Nadie. Hamlet no existe. El personaje no se puede construir ni habitar. Hay palabras en un texto que están listas para ser dichas por un actor. Y cuando ese actor se para con su humanidad y las dice y las siente como sólo él las puede decir y sentir, porque no hay otro ser humano como él sobre la tierra y que tenga sus mismos exactos referentes, ocurre algo único con lo que el espectador vivo se conecta y se genera una vacuidad que se completa. Así el espectador se vuelve el verdadero creador del personaje. Porque yo sí creo que debemos de ser nosotros en escena, pero verdaderamente nosotros. No actuar de ti mismo ni hacer un falso cotidianito. Porque sólo aportando tu singularidad tocarás al colectivo. Porque detesto la cuarta pared y la quinta y la octava. Porque no creo en romperla y no creo en establecerla. El público está ahí. A eso vienen a encontrarse con nosotros y a que nosotros nos encontremos con ellos. Y a mí no me gusta jugarle al loco. El actor sabe que el público está ahí. El público sabe que ahí está. Y el actor sabe que el público sabe que el actor lo sabe, ¿no? Entonces, de hecho, todos estamos en la misma realidad y esa es la magia. El truco del teatro es que no hay truco. Que aún si no les hablamos o aún si los interpelamos directamente, ambos, actores y público, queremos ver y ser vistos. Queremos tocar y ser tocados. Queremos conmover y ser conmovidos. Y eso se genera sólo con plena conciencia. Porque yo no creo en decir el texto de una u otra manera. Que haya una manera correcta de decirlo. Que haya que imponerle una forma. Yo creo en que el texto nos diga a nosotros. Aguas, no pasar la obra. Sino que la obra pase por y sobre nosotros. Es más, yo no creo que pueda o se deba enseñar a actuar. Sólo se puede sugerir, enseñar a estar. Porque el teatro antes que acción requiere presente y reacción. Estar ahí. No querer hacer algo. Querer recibir. Es diferente. Es una meditación receptiva. Muchos actores preguntan, oiga, director, ¿y aquí qué hago, no? O, ¿cuál es mi acción? O, ¿cómo digo este texto? ¿Qué hago mientras lo digo? Quieren actuar. Quieren hacer algo. Quieren imponerle una forma. Quieren actuar en lugar de dejarse impactar por la acción. Y la palabra en el momento. Porque yo no creo en la separación de los espectadores. Todos somos protagonistas de la acción. Sólo que unos hablan y se mueven más que otros. Pero el rito, el convivio, el acontecimiento, la creación, esa es compartida. Porque no creo en los géneros. No creo en los estilos. Creo en la fractura honesta. En la urgencia de un autor que escribe y fracasa sobre el papel con toda la técnica que aún no entiende. Y toda la técnica que cree conocer. Porque no creo ser bueno como teatrero. Porque a mí importa más ser congruente y honesto. Y estar lleno de dudas. Y romper esquemas. Empezando por los míos. Porque un maestro un día me dijo que yo no era actor. Y ese día me dio el regalo más grande del mundo. Me obligó a buscar el teatro en mí. Y no a mí en el teatro. No. Yo no soy un buen teatrero ni quiero serlo. Porque el teatro no es bueno ni bonito. El teatro es violento y está roto. Y está hecho de postura y de confrontación. Y es honesto o es pura representación. Hoy yo vi a Conchi León platicar su experiencia en un live stream. También por el Día Mundial del Teatro. Del teatro penitenciario. Y ella hablaba de cómo se encontraba con los reos y las reas. Y cómo ellos y ellas eran mucho más teatrales que nosotros. Tenían unas historias maravillosas. Eran honestos. Que tenían mirada periférica. Porque están al tiro. Porque están ahí. Porque están súper atentos. Porque oyen al compañero. Porque tienen historias que contar. Y porque cuando hablan de lo que les ha pasado. Porque son gente que ha roto todos los esquemas sociales y los límites. Y lo cuentan desde ellos. No pueden mentir. Incluso decía ella que un actor que no quería contar cuál había sido su delito. Mintió. Inventó otro delito. Para que a la hora del teatro confesional. No dijera lo que realmente hizo. Y que era el único que no se podía aprender su texto. Y yo digo. Y ella misma lo dijo. Que qué curioso. Que el que mentía no podía actuar. Muchas veces hay gente que nos dice a los teatreros. Ay, qué difícil ha de ser tener novia o novio actor. Porque seguro nunca sabes cuando están mintiendo. Al contrario. Los teatreros somos los más sinceros. Todo se nos nota. Todos estamos a flor de piel. No sabemos mentir. Cuando mentimos somos malos actores. Si tú eres mal actor. Es porque estás tratando de hacer una impostura. Estás tratando de decir algo que no eres. O algo que no sabes. O generar algo que no entiendes. Uno es buen actor. Cuando habla desde su herida. Su miedo. Su fractura. Su vulnerabilidad. Cuando se permite ser él mismo o ella misma en escena. Yo llevo un buen rato ya no entendiendo qué es el teatro. Casi nunca me quedo en las convocatorias institucionales. No entiendo cómo se hace. Hago teatro en departamentos. En espacios en ruinas. En galerías. Escribo para un teatro que no sé si se represente. Y más que decir si que hay o no una manera. A mí hace mucho que se me rompió el juguetito del teatro. El Lico. El Par 64. De pronto ya me di cuenta que las tablas. Todo eso es un constructo imaginario. Y el teatro está en la sociedad. El teatro es de todos. El teatro ocurre en la calle. El teatro ocurre en la casa. En la sala. Y hay que llevar el teatro a todos esos lugares. Hay que hacer teatro donde se pueda. Donde hay alguien dispuesto a conectarse contigo. A verte a los ojos. Y no creo que haya que confinar el teatro a un espacio. A una sala. A una galería. A un auditorio. A una manera de hacerlo. Hay que dejar que el teatro. Hay que ser más humildes. Y dejar que el teatro nos enseñe. Y nos llame. Y estar atentos al llamado del teatro. Si el teatro te busca. Si el teatro llega a tu vida. No le hagas el feo. No le digas que no. Hace mucho Carlos Quintanilla me dijo algo bien bonito respecto a eso. Que él hacía teatro. Porque un día había venido el teatro a tocar a su puerta. Y que le había dicho su tío. También Quintanilla. Le había dicho que era pecado mortal. Que si el teatro llamaba a tu puerta. No abrías. Porque ya no iba a volver a llamar. Entonces bueno. Bueno pues yo creo que el teatro ahora está tocando a sus puertas. Si están viendo este video. Si eres teatrero. Si eres dramaturgo. Actor. Actriz. Dramaturga. Directora. Escenógrafo. Espectador. Si has ido o amas el teatro. El teatro está tocando a tu puerta. Ábrele la puerta. Y siempre que tengas oportunidad. Entrégate de manera honesta. Vulnerable. Y te aseguro que la experiencia será extraordinaria. Les mando un abrazo fuerte. A todas y todos los que hacen teatro en el mundo. Sé que estamos en tiempos difíciles. Pero lo único que nos va a salvar. De verdad. Lo único que nos va a salvar. Es la honestidad. Es el amor. Y es la comunión. Es actuar en conjunto. Pensar en colectivo. Y pues nada. Los abrazo. Resistencia. Paciencia. Tolerancia. Y escriban mucho. Actúen en casa. Practiquen. Trabajen con su herramienta actoral. Y también permítanse caer. Porque solo quien hace catabasis. Y viaja al inframundo. Puede renacer. Resurgir. Y que haya continuidad del universo. Un fuerte abrazo. Desde casa. Desde este 27 de marzo. Día mundial del teatro. Y pues nada. El teatro. Que el teatro viva en sus corazones. Y que siempre los acompañe. Un abrazo. Y que siempre los acompañe. Un abrazo. Y que siempre los acompañe. Un abrazo.